Música Cuando él estaba hablando yo pensaba Caral, porque yo tengo 27 años en la vida Soy católico, por cierto Tengo 27, y me dicen es católico Tengo 27 años No fumo, no tomo, no me drogo Soy un chico de casa No soy rentado Los sábados los utilizan para jugar al fútbol americano Y los amigos para papayar a mis papás ¿Qué demonios está pasando? Cuanto más rápido lo aceptes Mejor te va en el tratamiento Eso fue lo que descubrí después Dices, ok, ya estoy aquí Para echarle para adelante O sea, ¿tengo alternativa? No ¿Puedo hacer algo por esto? No Te tienes que someter a lo que dice el doctor Sí Pues entonces hazlo Ay ¿Cómo te sientes? Pues más güey ¿Cómo voy a sentir? ¿No? Esas caras no ayudan O cuando la familia Te ve así Yo llegaba Desde el primer momento Le dije a mi familia Oiga, no me voy a morir, carajo La verdad, no me voy a morir No me voy a morir No me voy a dejar morir Cambien sus caras Porque no me ayudan Cambien su actitud No me ayudan Pero verdad, silencioso Yo soy enemigo terrible, silencioso Que si no te checas Y no te estás tocando Yo, yo todos los días Me toco daño ¿No? Debajo del axil Aquí Acá 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 Todos los días Y es una responsabilidad de todos Es un shock Terrible Verte en esas condiciones Es un shock De verle tener Que usar pañal para mucho Para un hombre Que hizo ejercicio De toda su vida Yo jugué al fútbol americano 14 años Y más que por 16 Y béisbol 5 Ah, ¿qué te pasa? Estás flaquísimo ¿Sí? Oye ¿Qué te ves realísimo? ¿Qué te pasa? Tengo un caso Y creo que ya no hay forma Entonces este cuate Comienza a apuntar La hermosa que tiene Tus padres de americano Me pega aquí, ¿no? Pero así Como si fuera Como si yo estuviera Pesando 120 y 4 Y la mayor, ¿no? Eso es un olio ¿Qué te ves? ¿Qué te ves? ¿Qué te ves? Me dice ¿Y eso cuándo te detuvo? Si tú llegaste Por facturar Tú llegaste Por dolor ¿Cuándo te detuvo eso? ¿O cuándo nos detuvo? No, es que no sé qué hacer Porque tengo cáncer ¿Sabes lo que me dijo? Me dijo Yo también, güey Y lo acabo de decir Hace dos años Y por eso estoy aquí Para decirles a ustedes Que lo parezca Yo estoy aquí Viviendo de gratis Del 92 a la fecha Pero no es de gratis ¿Eh? Me costó Por eso se fue Quien les diga Que no se fue Aquí estoy yo Y les puedo traer A 20 personas como yo Que les podían contar Todas sus historias Que leí Y no dejen de trabajar No hay que Condolerse Por eso Es lo peor que pueden decir El mejor estado De ser humano Es estar sano Tranquilo Y en paz Y desde ahí Se construye Lo que ustedes quieren Yo estoy aquí Para decirles Que pueden ver Que shock Cuando te dicen Que te quedan Tres meses de vida Que shock Brutal Porque sigues siendo Un joven De 32 años Y dices Neta Ahora si me quedan Tres meses de vida Calcular Los procesos Y esto Si se disimina Ya hice muchas Tases aquí Es muy difícil Posiblemente Pulmones Nunca se dejen de ser Al ya que ustedes Lo crean Si se van a ver Que no se los diga A nadie Que no sea Ustedes mismos Que no se les Salvar De esta vida Que de ti Depende Al 100 Como en toda la vida Quiere que algo Pase en su vida Depende De 100% De ustedes No de las circunstancias Ni de otras personas No se compren Esos No se compren Esas cosas Hay un No se compren Depende Depende De mi voluntad De mi vida De eso Si depende Depende De mi gran energía Para decirle a la vida Ver a mi Yo tengo un montón De cosas que hacer Pero la vida Es tan maravillosa Yo que no podía ser Toma Porque mi cuerpo Estaba todo contaminado De quimioterapia No No puedes concebir La vida Es tan buena Que hoy tengo Tres hijos ¿Cuántas veces Te caes? ¿Cuántas veces Te levantas? Dios Si ves Es un enemigo Tan grande Como el cáncer No hay nada Así es que felicidades A todos Dios Por hoy Aplausos